Que difícil me ha salido amor Busco siempre y no te encuentro a ti Es fuerte lo que siento por ti Yo no sé lo que te pasa amor Todo el tiempo estoy pendiente amor de ti Preguntándole a la gente por ti ¿Será que no tienes corazón? ¿O es que no sientes amor por mí? Yo me siento prisionero amor de ti Que difícil ha salido para mí Y no quiero que pienses que yo Voy a estar siempre detrás de ti Yo no quiero nada mal para ti Yo no escucho a los que cuentan por ahí Solo piensa más en mi mujer Es lo único que yo te pido a ti Que difícil me ha salido amor Busco siempre y no te encuentro a ti Es fuerte lo que siento por ti Yo no sé lo que te pasa amor Todo el tiempo estoy pendiente amor de ti Preguntándole a la gente por ti ¿Será que no tienes corazón? ¿Será que no tienes corazón? ¿O es que no sientes amor por mí? Yo me siento prisionero amor de ti Que difícil ha salido para mí Y no quiero que pienses que yo Voy a estar siempre detrás de ti Yo no quiero nada mal para ti Ya no escucho a los que cuentan por ahí Solo piensa más en mi mujer Es lo único que yo te pido a ti Yo no quiero nada mal para ti